Según el doctor Javier Núñez, integrante de la unidad médica nicaragüense, el COVID-19 ya recorre todo el territorio nacional, por lo que hay que extremar las medidas de prevención. Estamos en la fase de transmisión comunitaria, eso significa que el virus está recorriendo todo el territorio nacional. Registro claro, certero de la cantidad de infectados, no existe ni va a existir por la negativa del gobierno de dar un informe veraz de la cantidad de personas nicaragüenses que se le ha realizado la prueba. Las evidencias han sobrepasado todas las mentiras que el gobierno de una u otra manera ha venido diciendo a través de los medios de comunicación oficialistas, incluso con el famoso libro blanco. Aquí la cantidad de infectados no vamos a poder tener nosotros cifras precisamente por la negativa del gobierno de no darle información clara. El observatorio ciudadano reporta ya casi los 3.000 infectados y más de 500 fallecidos y aún así existe un subregistro. El doctor Núñez mencionó qué ocurre con las personas quienes se han recuperado de síntomas relacionados al COVID-19 e intentan salir de sus casas sin esperar más tiempo. Una persona que se infecta por COVID-19 desarrolla la enfermedad, pero es una enfermedad leve que puede ser tratada en su casa, dura ese periodo sintomático aproximadamente dos semanas desde que comienzan los síntomas. Pero sí ha visto en otros países de que dos semanas después de que cesan los síntomas todavía esa persona puede ser transmisor del coronavirus y desarrollar enfermedades. Es decir, la COVID-19 en otras personas. Después de que cesan los síntomas, dos semanas después le han hecho pruebas a esas personas que se han recuperado y han dado positivo para el SARS-CoV-2. Entonces significa que en esas dos semanas él puede ser transmisor de la enfermedad. Es necesario entonces que una persona que se recupera debe de guardar cuarentena al menos dos semanas posterior a su recuperación. El doctor Javier Núñez también explicó que la automedicación ha incrementado y que puede ser más perjudicial. Para Noticias 12, Castalia Zapata.